Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy venimos a un baile Si, venimos aquí a lo que son las fiestas de mayo 2022, queremos enseñarles un poquito de lo que se vive aquí en esta feria, ah exactamente y pues ahorita vamos a ver como nos va y mostrarles también Mario, algo pues que no es tan común en varios países, porque se que nos ven en varios países, si exacto no solamente en México, aquí realmente está celebrando las fiestas de Puerto Vallarta, es la razón que va a haber muchos conciertos, muchas cosas así y espectáculos, hay juegos mecánicos hay detalles, y ahorita les vamos a mostrar porque pasan en todo el mes es algo bueno de las fiestas, y pues vamos a entrar y les vamos a ir mostrando de poco a poco varias fiestas, así que vamos Mario, vamonos y ya logramos entrar que solamente costó un dólar si, es que te dan un brazalete para poder acceder, te da la facilidad de poder entrar también al baile que no te están cobrando nada, es gratis si, de hecho la agrupación que hoy vamos a escuchar Mario se llama banda maguey muy parecida a banda machos, que son tecnobandas si, es una banda conocida acá en México, y también les vamos a mostrar, y pues fíjate está bien agradable el ambiente hay comida, hay juegos hay de todo hay de todo, hasta rifas bien Mario, ahorita vamos a comer las famosas gorritas de nata que nunca faltan en las ferias, y en las fiestas patronales igual en su pueblo a lo mejor lo conocen a lo mejor no lo venden ahorita vamos a probar y se las vamos a enseñar esas son las gorritas de nata esas son, saben bien ricas si, más si son rellenas nomás que ahorita compramos naturales solamente para probar si, es lo que puedes encontrar en las ferias de aquí de México casi en el 90, 100% de las ferias que venden esto, también venden pizzas mira si, esas pizzas la verdad son muy buenas Mario casi en todos lados donde hay puestos iguales a estos, saben exactamente igual Mario wow, esa que es está chida como se llama esa? pizza rellena ah, pizza rellena pizza rellena que precio tiene? hay que comprar un pedazo Mario nunca lo he probado 70 pesos vendrían siendo si, 20 es un dólar 70 pesos son 3 dólares con 50 Mario fíjate, es como pizza pero mezclada con hamburguesa ajá fíjate eso como está ahí nunca la habíamos visto yo nunca la he visto es la primera vez que la veo en una feria wow miren, está rellena le digo que es pizza y hamburguesa a la vez si, es que por dentro me imagino es que apenas acá va a salir sinceramente yo nunca la había visto por favor wow, como sabe? sabe como pizza pero puede ser que trae más pan pero está rica vas Mario pizza y hamburguesa aprovecho partazcate mijo jajajaja de arriba está como pan de hamburguesa es como pan de hamburguesa pero está rellena de pizza mucho queso y pizza ajá ustedes de donde vienen? de que es parte de México? de Tlaxcala de Tlaxcala de Tlaxcala sí, porque yo la verdad he visto muchos negocios similares pero nunca les había preguntado de dónde eran pero qué bueno miren, está muy rico muy rico nunca la habíamos probado la primera vez está chida jajaja 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 Fíjate, todo el tiempo he tenido miedo de que vaya a pasar alguien y le vaya a picar un poco. No, por eso cuidado con la niña, Mario. Cuidado con la niña. Primera. ¡Una! 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 ¡Dos! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Vamos, otra! ¡La cuatro, Paúl! ¡La cuatro! Voy yo, Mario. Me la fallé, Paúl, ni modo. Nunca ha lanzado. ¿Pero qué, Paúl? ¡No, no! ¡Nunca había lanzado! A ver, ¿cuál es la maña? No, no hay maña, solamente tírale. Ahí está, ¿ya viste? Ya estamos ya perdidos. No, pérale, recio. ¡No, Paúl! ¡Salí peor que Mario! ¡Ni modo! ¡No tuve para los juegos! No tienes buena puntería. Ya valió. Yo estuve a punto de ganarme el premio. Solamente era uno. No sirvo para los juegos en definitiva, Mario. Pero yo pienso que... Vamos a perder a otro juego. La verdad, andamos a los alados. Así que vamos a perder en dinero en otra cosa. En juego no. En divertir, en divertir más bien. Vamos a un juego mecánico. Yo quería ganarme un peluche, pero ni modo. Sí, va a ser bueno. Ahorita vamos a chocar con todo el mundo, Paúl. Yo quería manejar un pinche Mario. Mario, creo que este carro está chiquito. Más bien estamos grandes. No hay problema. Mira, ponte la cámara para abajo para que vean cómo estamos. Fíjate, ya tenía mucho tiempo que no me subía un carrito en Chocobón. Yo también, es que casi no hay ferias Mario. Exacto. Es muy raro que haya ferias aquí en Puerto Vallarta. Fíjate que tenía muchos sin subirme a uno de esos. Incluso creo que es la primera vez que me subo. ¿Sí? ¿En serio? Yo no. Porque nunca había ido a una feria. Fíjate que los carritos de Chocobón es de mis preferidos. Realmente. También de los míos, aunque no recuerde haberme subido a uno Mario. Mira, ¿cómo estamos? Estamos en la prensa, somos demasiado grandes Mario. Ni modo. Desventajas de ser altos. Ya vamos a prender motores. Ya nos van a dar energía. Creo que nos van a chocar de primero. ¡Oh! ¡Uau! ¡Oh! ¡Oh! Dale Mario, aquí derecha 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 derecha! Una policiaca. ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Lo hicieron pobres. Lo hicieron puestes. ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo van a chocar! ¡Qué buen choque! Abre, ve un punto, y abre un punto. Acá ahí uno. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! Con calma Mario! ¡Con calma Mario! Otro, 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 otro. ¡Oh! Mario, más precaución, por favor. Ahí, ahí. Ahí veo uno. Ahí veo uno. Dale, dale, dale. Aquí. En frente, en frente. Aquí. Me quería esquivar. ¿Estabó? No, nos robaron, Paul. Muy poco tiempo. Qué tristeza. Está bien chido, Paul. Yo no me muevo aquí. Así que vamos a otro juego. A ver si nos subimos para un juego. Me da miedo. La primera vez que me subo a este juego, Mario. Yo también. Te vas a tener que agarrar bien porque aquí sí salen volando las personas. ¡Dato, Mario! Hermano, saque la mano. Vamos a ver qué tal está este juego, pero se ve rudo. Se ve rudo. Sinceramente no dice el nombre de cómo se llame, pero se ve que sí. Lo único que sí sé es que empieza a girar, girar, girar. A ver si nos vomitamos. Acabas de comer, Paul. No pasa nada, Paul. Tú eres hombre. ¡Oh! Vamos lento. Lento, lento, lento. Lento, lento, lento. Lento. Nomás no voltees tanto a los lados porque te puedes marear. ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Miradito! ¡Mikajun! ¡Mimadito! ¡Oh! voy a salir volando voy a salir volando esto vale esto es adrenalina voy por atrás me siento más seguro con la cámara se acabó esto falta ver como caminamos me está girando todo el mundo andamos todo el mundo variado todos andamos variados vean como caminamos miren nada más está chido esto miren este es el juego miren pues miren aquí está mi mamá burlándose de como estamos gritando me gustó este juego me gustó me gustó sudar yo pienso que vamos a ir ahorita a mostrarles un poquito la feira desde arriba vamos al aire y y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!